de este sistema, saludar al economista Esteban Bernal, ministro de inclusión económica y social, Esteban Bernal, nos alegramos, mi querido Esteban, de y haberle recuperado de esta pandemia que nos va tocando a todos en su momento, en todo caso, pues es importante verle ya, y sobre todo, ver en su despacho, entiendo que ya, realizando todas las actividades inherentes a su alto cargo, mi querido Esteban, buenos días. Buenos días, Galo, qué gusto compartir nuevamente con usted, como le he dicho siempre, para mí será un honor el que podamos interpretar las acciones públicas que uno puede entregar en forma coyuntural, entendiendo de que esta oportunidad que me permite el presidente de la república servirle al país, hay que llevar muy en alto el nombre de nuestra ciudad, de nuestra provincia, así que siempre con los medios de comunicación de Cuenca estaré predispuesto al cien por cien. Qué bien, y justamente, pues, Esteban, hablar de algo muy interesante, la entrega de bonos de contingencia para personas afectadas por diferentes eventos de origen natural y antrópico. Entiendo que hay un recurso, entiendo que hay un presupuesto para para esa ayuda que que llegue en el momento en el que más necesitan estas personas que sufren este tipo de eventos. Hablemos el tema, Esteban, por favor. Bueno, primero, de antemano no le respondí hace un rato la gratitud que siento de preocuparse por mi estado de salud. Debo mencionar que ya ya hemos avanzado, ojalá hoy demos negativo para poder reactivarnos de manera presencial, aunque virtualmente estamos a plenitud y trabajando todo el día en el ministerio. Con respecto, bueno, a la inquietud, mire, nosotros visitamos la ciudad de Saruma con el señor presidente de la república, y claro, ahí se presentaron una serie de dificultades de carácter social. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha actuado de manera inmediata, no solamente con los procesos recurrentes y permanentes que lleva adelante, sino generamos acciones adicionales. Hemos entregado kits de alimento, kits de vestimenta, pero también dimos cumplimiento a la disposición del presidente de la república, esto es la creación del bono de contingencia. No le llamaría creación, más bien es la ampliación del bono de contingencia ya existente, porque hoy en día existe de cien y cuatrocientos dólares de este bono, lo que había dicho el presidente de que hagamos una posibilidad de entregar un promedio de doscientos cincuenta dólares a todos los beneficios perjudicados directamente del socavón de su... Hemos hecho, y se está entregando doscientos cincuenta y dos dólares con veinticuatro centavos a cada perjudicado, a cada damnificado de el cantón de salud. Y eso ya hemos procedido a la entrega a noventa y tres núcleos familiares a casi dos ciento setenta personas que fueron parte de los núcleos familiares y de esta forma ganó dar cumplimiento a lo comprometido por el presidente. Claro, ahora, por supuesto, Esteban, me parece interesantísima esa esa actitud del del gobierno y del ministerio. Las necesidades son múltiples, ¿No? De una por el sector de Saruma y en otros lugares igual. Es decir, los recursos en época difícil son indispensables de dónde conseguir los mismos, repito, el gobierno y con todo lo que ha pasado y sigue pasando con la pandemia. No sé si tienes recursos para dotar de toda esta ayuda en diferentes aspectos, en Saruma, en otros lugares, en donde a nivel del país se tiene que atender esas necesidades, Esteban. Galo, hay que hay que hacer una puntualización, para hacer esa apreciación en mi intervención inicial. El decreto para la creación o la ajuste, digamos, del bolo de contingencia, no sólo da cobertura al cantón de Saruma, que fue el punto de partida mediante el cual el presidente identificó aquella necesidad de ciudadanos y ciudadanas que se acercaban al presidente y le decían, quedamos sin absolutamente nada, estamos en condiciones de dificultad económica, y claro, el gobierno nacional a través de el ministerio genera este abrazo social para dar cobertura. Pero también esto se extiende al cantón Chimbo de la provincia de Bolívar, al cantón Guano de la provincia de Chimborazo, y también al cantón Labón de nuestra provincia de las Valles, donde el querido Galo, inclusive las circunstancias de nuestro cantón Labón podrían superar y ampliamente las dificultades sociales que tiene el cantón Labón, perdón, el cantón Saruma, en el cantón Labón no menos de doscientas veinte edificaciones públicas y privadas, por también un socavón interno que existe en el en el en el cantón Labón, en la parte interna, por escorrentías que efectivamente están socavando la zona céntrica del Labón, la zona periférica del Labón, existen edificaciones como la planta de agua potable, la iglesia, el centro de salud, edificaciones privadas, obviamente que están siendo afectadas, y por eso con este bono de contingencia llegaremos a los cuatro cantones, y aspiramos también llegar al sector del río Coca, en las inmediaciones donde también hubo damnificados, y obvio, los recursos salen del del estado ecuatoriano, nosotros tenemos proformado, Galo, alrededor de quinientos mil dólares para las contingencias y emergencias en todo el país, por lo tanto existen los recursos, y tenemos que seguir trabajando de esta forma denodada en el ámbito social, que para el gobierno del encuentro, es política prioritaria. Si nos decían antes, no, cuidado, que el gobierno este no se va a preocupar por la política social, y Galo, vea usted lo que hemos hecho en desnutrición crónica infantil, vea usted lo que hemos hecho en el llamado programa, el abrazo de adopción, en donde hemos tratado temas de enorme trascendencia y de nobleza, como es el tema de la, perdón, de la adopción en el Ecuador, y lo que hacemos con respecto a la cobertura social, cuando se dan temas de contingencia, como el que hemos analizado con usted. Me parece interesantísimo este aporte, esta ayuda, este bono de contingencia que se entregará a quienes viven, pues, en una situación de conflicto, en una situación de emergencia. Hay un mensaje que es puntual, mi querido Esteban, que quisiera, pues, nada más a usted, hacerle conocer para efectos de, pues, que tenga dentro de su agenda, no, no, la idea no es evacuar en este momento. Dice, en la entrevista con el economista Bernal, le puede, por favor, dar mi número, lo vamos a dar por interno, dice, soy un joven con discapacidad, me quitaron el bono que me daban, eso me servía para medicinas, ahora necesito que me ayuden, vivo con mi mamá, y ella está sin trabajo, bueno, y nos da el número, dice, gracias, ojalá me den oídos a mi petición. Este es un tema puntual, lo vamos a pasar por interno, pero, como estos, hay algunos casos, Esteban, que podríamos explicar el por qué se ha retirado esos bonos, en términos generales. Mire, mire, Galo, ayer en otro medio de comunicación de nuestra ciudad de Cuenca, tuvimos un largo programa evaluando esta realidad. A ver, Galo, históricamente, se ha reclamado por parte de medios de comunicación, de políticos, de ciudadanos, de que hagamos una actualización, una depuración, una revalorización de la base de datos de los bonos que entrega el Estado ecuatoriano, sobre todo los bonos de desarrollo humano, que da cobertura a casi un millón de ecuatorianos a lo largo y ancho del país. Esto se entrega, teóricamente, en base a la normativa, a aquellos que están dentro de los rangos de pobreza, pobreza extrema. Es decir, en la calificación que tiene el registro social, en una medición de 1 a 100, aquellos que llegan a tener 29.7 hacia abajo, son beneficiarios de un bono. Quien tiene 29.8, ya no lo es, por normativa, por estadística. Y hoy usted, sabemos claramente, usted y yo, mi querido Galo, de que el que tiene 29.8 no deja de ser pobre. Probablemente es pobre, de hecho sigue siendo pobre, pero hay un punto de quiebre en el cual la norma determina que desde ahí usted puede generar un beneficio hacia los ecuatorianos que están en el rango de pobreza y pobreza extrema. Ahora bien, a lo largo de muchos años, esto funcionó Galo como un abanico, que se abría en época de elecciones y entraba a un lado y con un lado, como dice en la norma popular. Y luego, en una época de crisis fiscal, esto se empezaba a cerrar. Y en ese abrir y cerrar, lamentablemente, quedaba gente que aunque no mereciéndolo, recibe la protección del Estado. Y salía gente que aunque mereciéndola, no recibe la protección del Estado. ¿Qué hemos hecho en estos cuatro meses de mi gestión como ministro de Inclusión Económica y Social? Hemos depurado, hemos actualizado, y en el mes de diciembre se incorporaron 85.822 nuevos núcleos familiares al Ecuador. Pero salieron también 46.566. Obviamente, hay un neto superior de 40.000 personas más. Pero las personas que reciben el bono, los que están nuevos beneficiarios, no llaman a los medios de comunicación a decirle qué rato, qué aplauso que esto doy por la recepción. Pero sí llaman quienes se les quitan. Y tienen razón, porque yo sí estoy consciente que todo es perfectible y gano. Es probable que tengamos que hacer una revalorización, pero nos hemos preocupado, para poner en números más menos, ¿no? Que salgan los que están en los deciles 7, 8, 9 y 10, los más altos. Y se han incorporado los que están en los deciles 1, 2 y 3. Por lo tanto, hemos hecho un ajuste de carácter social. Al distinguido amigo que le acaba de llamar, que no quiero generalizar alrededor de esto, puede particularizarse hechos como el que le acaban de pasar. Y personalmente me voy a preocupar, Galo, de enviar a la zona para que hagan una valoración. Es probable que podamos trascenderle, inclusive, a un a un bono denominado Joaquín Gallegos Lara, por sus condiciones de discapacidad, que es mucho mejor, inclusive, que el bono de desarrollo humano. Pero vamos a hacer una valoración específica, caso por caso. Claro, es decir, por supuesto, el momento en que se hace esta evaluación para subir a los que más necesita de pronto bajar, aquellos que de pronto están llegando ya a un nivel un poco más de 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 holgadura económica, eso no queda en letra muerta, es decir, se puede ir analizando caso por caso, y puntualmente en ese sentido, ¿a dónde podrían acudir, mi querido Esteban, estos ciudadanos que se sienten de pronto todavía como que les han desprotegido? Y entiendo que ustedes con todo el criterio profesional y humano van a analizar caso por caso, me imagino. ¿A dónde puede acudir esta gente, Esteban? Porque si es importante. El ministerio, el ministerio tiene desplegado todo un equipo técnico a nivel de de todo el país, pero por sobre todo las instituciones, la institución del ministerio tiene oficinas en todo el Ecuador. Podríamos dar en la zonal seis, está aquí ubicada en la calle Remigio Crespo, en el parque de la paz, pero obviamente no hay ningún problema de nosotros, si usted me permite, en el caso de este particular ciudadano que ha enviado la queja, su preocupación, vamos a hacer una valoración. Yo siempre diré, toda acción pública es perfectible, pública y privada, es perfectible, y hay que trabajar de manera adecuada, consensuada, pero hay que entender también de que existen parámetros que están establecidos por la ley. Si el registro social, déjeme hacer extensivo el análisis que hice ayer en otro medio de comunicación. De los nombres que nos habían pegado, porque eran aproximadamente nueve, diez personas que habían llamado a este medio de comunicación, así como el que hizo este distribuido ciudadano, algunos de ellos tenían una calificación de ochenta, de noventa por ciento con respecto al registro social, es decir, los deciles ocho y nueve, cuando la ley determina que los deciles en los cuales tienen que entregarse la transferencia monetaria, y son beneficiarios de este abrazo del gobierno nacional, es el uno, dos y tres. Entonces, comprenderá Galo, que nosotros lo que buscamos es generar una distribución equitativa, adecuada, humana, como usted lo plantea, pero técnicamente establecido. ¿Cómo lo hemos hecho, Galo? Hemos actualizado primero la métrica que venía funcionando. Venía funcionando una métrica que es un sistema estadístico mediante el cual el registro social identifica quiénes son los beneficiarios o no de los bonos, y esta pasó de dos mil catorce a la totalidad en dos mil dieciocho, porque la métrica que venía manejándose era combinada, catorce y dieciocho. Hoy por hoy tenemos la totalidad de los beneficiarios con métrica dos mil dieciocho. Segundo, mejoramos la metodología de esta métrica, es decir, logramos establecer mayor inclusión, por eso es que se incluyeron ochenta y cinco mil, y salieron cuarenta y seis mil, como le mencioné hace un momento. Tercero, también hemos sido, yo diría, bastante conscientes de que esa identificación con respecto a quienes sean los beneficiarios de los bonos, sea de manera adecuada. El día lunes, el MEC sacó un reporte en la cual manifiesta que el país ha logrado trescientos cincuenta mil nuevas fuentes de empleo adecuado, el Ecuador ha logrado reducir setecientos mil personas de la pobreza, estamos en condiciones laborales ya como estuvimos en prepandemia, lo cual muestra de que ha habido un desarrollo enorme en estos ocho meses de gobierno del encuentro con la vacunación exitosa, con la inversión del sector privado, con la inversión del sector público, pero este informe del INEC, también entre sus líneas argumentativas, determina que la buena identificación de la entrega de los bonos de la pobreza, de los bonos de desarrollo humano, ha permitido disminuir también la pobreza en el Ecuador. Vea usted, a veces se requiere este tipo de realidades, de estos ajustes, que traen de por sí quejas, costos políticos, pero que hay que asumirlos cuando uno piensa en el país del futuro, pero sin perjuicio de ello, con todo gusto, Galo, a mí mismo, usted sabe que estoy abierto permanentemente para a través de los sistemas de comunicación que hoy tenemos, mediante WhatsApp, Messenger, cualquiera sea, la mecanización, remita los casos que a Radio Mágica lleguen y yo con gusto, personalmente, identificaré los mismos, enviaré a la zonal para que ella pueda hacerse una valoración, como lo hicimos en la radio colega suya, una identificación individual de cada caso que se presentó, porque yo siempre soy consciente que ustedes son verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y la función pública. Mal podría yo dejar de acotar o profundizar cada caso que se presente en su medio de comunicación. Muy claro, Esteban, y por supuesto, para la opinión pública, no es que al ministro, pues se le ocurre retirar el bono, ni se le ocurre poner a los de allá, hay un análisis, un análisis entiendo técnico, un análisis estadístico, en donde se establece, incluso desde el inicio de, desde la creación del bono, que creo que fue en el gobierno de Yamil Magual, tenía cierto tipo de características, entonces, quienes deben recibir y quienes se les debe año a año retirar, porque de pronto las condiciones han cambiado, y que bien lo que usted acota, mi querido Esteban, esto, el retiro se da porque se ha generado más fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los ecuatorianos que necesitan la ayuda está bien, pero también tienen que luchar para conseguir trabajo para salir de ese momento crítico de pobreza, porque me siento pues a recibir nada más el bono y no hago nada. La idea es lo que usted menciona, se ha conseguido incluso, pues que mucha gente se dedique y logre reactivar su actividad permanente, me parece fundamental aquello, porque no solamente hay que darles para que estén sentados los ciudadanos, sino hay que buscar motivarles en el trabajo, Esteban. Vea, vea, Gano, históricamente recuerdo que cuando ha sido opinión pública sin tener la posibilidad de prestar ese servicio tan noble y agradecer la confianza del presidente de permitirme representar a mi ciudad de Cuenca, de ser ministro de Estado, si bien para todo el país, pero entendiendo siempre de dónde uno emerge, a quién representa, la imagen que despliega, la representatividad que tiene nuestra ciudad en un gobierno del encuentro como el que preside el presidente Lazo. Pero antes, cuando hacíamos opinión, inclusive en su medio de comunicación, siempre dije, un país debe vanagloriarse, no por incrementar el número de beneficiarios de bonos, sino por incrementar el número de empleos adecuados que se generen en la sociedad. Hoy tenemos, en los seis, siete meses de gobierno, porque si no estoy mal, está cerrado el mes de diciembre, el informe del INEC, tenemos trescientas cincuenta mil nuevas fuentes de empleo adecuado creado en el sector. Eso es extremadamente significativo, porque un empleo, una oportunidad laboral disminuye concomitantemente grandes males, inseguridad, disminuye migración galopante que puede existir en una sociedad con pobreza, disminuye por supuesto la pobreza extrema, disminuye la desnutrición crónica infantil galo, disminuye grandes males alrededor de este problema, la medicidad del trabajo infantil, por lo tanto, la mejor política pública se llama empleo. Hoy damos cuenta de que aquellos dos millones de empleo que nos decían, es una locura, no lo van a cumplir, es una locura, vea usted, en seis meses de gobierno, trescientos cincuenta mil fuentes de empleo nuevo, motivado, ¿por qué? Por varias aristas, vacunación exitosa, inversión privada, mejores condiciones tributarias, mejor condición fiscal, menos gasto público, ocho meses de cero escándalo de corrupción, ocho meses de cero escándalo de corrupción, los nueve millones de ecuatorianos vacunados en cien días, tuvo un costo de inversión en el Ecuador de novecientos ochenta millones de dólares. Alguien en este país, por lo menos la más precalcitante oposición del presidente Lazo, dijo, por lo menos un chiste, con respecto al desvío de recursos, nada, que antes era pan de cada día, y tema de cada momento, ocho meses sin un solo escándalo de corrupción, eso es valorable también desde toda perspectiva. Por supuesto, y sobre todo, que 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 fundamental el saber que, claro, no es más rico ni se desarrolla más un país que más bonos entrega, sino un país que más jueces de trabajo otorga a a sus ciudadanos, es fundamental, mi querido Esteban. Hablemos un poquito de la planificación de este veinte y doce, nos vaya el primer mes, claro, aún seguimos con el tema de la pandemia y más, sin embargo, el MIES, entiendo que tiene una agenda muy interesante para este año, Esteban, difícil de cumplirlo, pero entiendo que ustedes tienen toda la predisposición para hacerlo, hay una serie de bonos que, claro, hay que seguirlas cumpliendo, hay que seguirles otorgando, sin embargo, lo fundamental también es ir creando a través también de ustedes, por supuesto, las herramientas necesarias para otro tipo de actividades fundamentales, no solo para que el ciudadano viva de los bonos, Esteban. Bueno, nosotros tenemos la obligación de dar una cobertura social a los casi dos millones y medio de ecuatorianos que forman parte de la Red de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros vamos a llevar adelante varios y grandes programas, Impulso Violeta, que es un programa en el cual enfocamos hacia las mujeres del sector rural para su empoderamiento para inclusive mediante esta independencia financiera de la mujer rural pueda de alguna manera bajarse y disminuirse la violencia basada en género. Es un impulso integral para que la mujer rural, insisto, tenga una profesión, una independencia y tenga una autonomía financiera y que esto le permita mejorar su calidad de vida. A ello se suman las ferias del encuentro que han sido un éxito. Cuando fui gobernador de la provincia de la Suega, lo visité la parroquia Victoria del Portete y doña Narcisa, a quien le entregábamos un curso de capacitación agrícola, subió, íbamos con el Ministerio de Agricultura, con Pablo Gérez, pero subió al atril y decía, gobernador, no me enseña a producir agrícola en términos de agricultura, porque yo no sé, sabe que tiene que enseñarme o ayudarme a comercializar, porque las manzanas se me mueren bajo el árbol, el producto se me pudre, y efectivamente, bajo esa concepción, nosotros hemos entendido claramente, y es lo que hoy está haciendo en el Ministerio. Si usted lanza proyectos de emprendimiento y tenemos la buena amiga, señora, que produce cocada, jugo de coco, o aquí produce hortalizas, no debemos quedarnos hasta ahí, sino generar emprendimiento, pero con comercialización. Por eso hemos creado las ferias del encuentro, en donde son espacios y la gente comercializa, los emprendedores que son beneficiarios del crédito de la zona humana, y que éste se lo pone en un emprendimiento, pero el emprendimiento no puede morir, simplemente con el hecho de haber entregado el crédito, y vea usted qué pasa. No, el Ministerio lleva adelante ferias del encuentro que mejora la condición de la mujer emprendedora en el Ecuador. Segundo, vamos a profundizar el trabajo en la disminución de la desnutrición crónica infantil, Galo. Usted recuerda que en algún momento en este medio de comunicación le presenté la enorme cifra del 27.2% de desnutrición crónica infantil, la más alta de la región, solo por debajo de Guatemala, más alta que Haití, más alta que Venezuela. Piensa en un Ecuador en 15 años como un tercio de la población que haya sufrido la desnutrición crónica infantil. Yo mismo, Galo, me admiré de ver las consecuencias que tiene la desnutrición crónica infantil, consecuencias físicas, emocionales, psicológicas, es decir, una barbaridad, como decimos en el Ecuador popular, de consecuencias negativas. Por eso nos hemos enfocado en disminuir al menos seis puntos porcentuales durante el gobierno del encuentro. Para eso se han creado varias acciones y una de ellas será la entrega de un bono a la madre gestante que se denomina bono de los mil días. Empezará a entregarse en el mes de marzo, entonces identificaremos a madres gestantes. ¿Por qué se llama mil días? Porque busca dar cobertura a los doscientos setenta días de gestación y setecientos treinta días de vida del niño. Pues la evidencia determina de que esta temporalidad, si es que el Estado ecuatoriano, la madre lleva adelante rigurosos controles prenatales, natales, se da una cobertura adecuada, se le permite una buena alimentación nutricional, disminuiríamos la desnutrición crónica infantil. Y sube finalmente un programa más que será empremático para nosotros en este año, un programa de voluntariado de jóvenes. Los próximos días estará lanzándose a nivel de todo el país, espero que Radio Mágica sea parte de este proyecto y esto significa que vamos a crear el mayor y más grande voluntariado de la historia de este país. Qué bien. Porque hemos evaluado esa conciencia y el espíritu joven, no solo generacional, también de calidad, de voluntad, porque podemos ser jóvenes también voluntarios, así tengamos ochenta años. La idea es de que logremos crear reitero el mayor voluntariado de la historia de este país. ¿Qué buscamos, Galo? de rendar aquel anhelo de que cuando fuimos jóvenes, de ahí se invito a reflexionar de la conjuntura, uno se levantaba a los dieciocho, veinte, veinticuatro, veintiséis años, diciendo, me quiero ir a África por poco, ¿no? Me quiero ir a África, me quiero ir a poder ayudar a ese niño o esa niña que está con desnutrición. Y yo le digo hoy en día a ese joven ecuatoriano mediante este programa, no traes África, ve a Guano, ve a Chaucha, ve a Pacha, vayámonos al valle, a la zona rural del valle, de Ricaurte, ahí existen niños que están con desnutrición crónica infantil, vámonos a Nabón, donde existe un socavón y lamentablemente ha destruido bienes privados, ayúdame a reconstruir la casa de Don Juan, de Doña Estela, que están identificados como aquellos que han perdido. Ese voluntariado va a ser una gran movilización en el Ecuador, que de manera institucional, permitirá dar un apoyo a la toda la gente que necesite la frontera norte, en nuestra provincia de la Zuaia, en las zonas marginales, en nuestra provincia hay una parroquia que se denomina el Carmen de Pujirí, de Luis Carlos de Galo. Así es. Que está muy lejos desde aquí de Cuenca, pero que requiere voluntad de llegar con todo lo que podamos desde el punto de vista de voluntariado social. Estos son los grandes programas que tenemos y que se avizoran y que se dará cumplimiento en el año dos mil veintidós a través del Ministerio de Inclusión Económica. Muy interesante un proyecto y sobre una planificación muy, 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 muy ambiciosa, que ojalá se se logre cristalizar. Algo brevísimo y puntual, Esteban, dice un ciudadano, un oyente, dice en el caso que no estén calificados para recibir el bono y lo estén haciendo, luego tienen que devolver, pregunta este ciudadano, este oyente. No, 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 nosotros, la actualización del bono simplemente permite que efectivamente se identifique a aquellos que no debieron haber estado decidiendo y que se incorpore a aquellos que necesitan. No existe ninguna determinación de esa naturaleza. Pero fíjese usted, no voy a proponizar ni en el nombre ni de dónde viene, pero fíjese los temores, las preocupaciones, porque ganó. Históricamente ingresaron los que no debían estar. En la lista estaban esposas de tenientes políticos. ¿Por qué? Porque eran tenientes políticos del gobierno de Tur. Hoy estamos haciendo una evaluación a fondo que dicho sea de paso, ganó. Esta continúa. Haremos nuevas exclusiones, así como habrán inclusiones hasta el primer cuatrimestre de este año. Es decir, hasta abril de este año existirá esta actualización, que es una de las acciones más importantes que lleva adelante nuestro ministerio y el gobierno del encuentro. Cuando fui ministro, el presidente, una de las primeras disposiciones que tuvo para Comité, Esteban, hay que actualizar esa base de datos. Hay que tener una base de datos que sirva a la gente que más necesita y no los adivatos que estuvieron a lo largo de muchos años cobrando un bono a cuestas y a costas, no sólo del Estado, sino de la gente que más necesita y que debería ser quien recibe este apoyo, más aún producto de una crisis económica después de 14 años de mala práctica política y de una pandemia que dejó las secuelas que aún las vivimos. Así es, qué gusto dialogar, Esteban. Hay muchos temas pendientes, volveremos a molestar su atención, el tema de los niveles de mendicidad, que también lamentablemente son, pues hay una mancha terrible en el desarrollo de nuestro país y que hay que también pelear con ellos en el buen sentido de la palabra. Pero volveremos a molestarle, Esteban, nos alegramos mucho de verle ya superado de esta pandemia que hemos tenido que vivir todos. Esperemos que esta se desaparezca de una buena vez, ojalá en próximos días, en próximos meses. Así es que a seguir adelante, un proyecto ambicioso en el MIES, pero estoy seguro que lo va a lograr, Esteban. Así es que vamos con fuerza. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Y seguimos pendientes de esa posibilidad de que estemos en el Museo de Radio Mágica. Pronto estaré visitándoles, tomando un cafecito, como ha sido la generosidad siempre de ustedes cada vez que he estado por ahí. Así que le envío un abrazo y por supuesto vamos a salir de esta pandemia. Recuerde algo, Gaby. Usted ha estado preocupado por el estado de salud de muchos cuencanos, cuencanas, del mío propio, y le debo decir que hemos superado, basado también en esa extraordinaria vacunación que hoy en día tiene al menos estable al país a pesar de las enormes cantidades de contagios que tenemos. Así que le envío un abrazo, un abrazo a toda la gente que ve y escucha Radio Mágica y a usted por su generosidad siempre de invitar Miguel. Muy amable el economista Esteban Bernal, ministro de inclusión económica y social, esta mañana con nosotros.